Se hizo pobre siendo un dios tan grande 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 Vine a salvarme de su hijo tan bendito Él me amó, Él me ama y me amará Por siempre, Él me amó Él me ama y me amará Por siempre Yo a Shalom, Shalom No hay nadie como Él Dios de Israel Su nombre es El Aviv Adonai Santo es Yo a Shalom, Shalom No hay nadie como Él Dios de Israel Su nombre es El Aviv Adonai Santo No hay nadie como Él 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 Si sea aman